En primer lugar, bienvenida a los alumnos de Psicología de los grupos del grado de Psicología. En la lección de hoy nos vamos a centrar en dos aspectos. Se enmarca dentro del tema de estructura de grupos y yo querría hacer dos cosas. En primer lugar, hablarles de algún aspecto del tema que está insuficientemente desarrollado en el texto y que se puede prestar alguna dificultad a la hora de estudiarlo. Y en segundo lugar, tratar de un tema que ha venido teniendo una gran importancia recientemente, como es el tema de la desviación de las normas de grupo y las connotaciones que tiene este tipo de cuestión. Bueno, empezando por la generación de estatus en los grupos, que sería un poco el punto que yo quería destacar y completar el texto, deriva de una teoría, de la teoría de los estados de expectativas y de una subteoría de las características de estatus, que están dentro del mismo marco teórico. El primer autor que habla de esta cuestión es Berger, en los años 70, pero la persona más destacada dentro de esta corriente es Cecilia Richway, que es catedrática de sociología en Stanford. Esta investigadora yo la destaco por dos razones. Por un lado, es capaz de hacer experimentos muy precisos y muy interesantes dentro del dominio de los grupos y luego hace estudios de campo también muy interesantes. Esta investigadora, por ejemplo, se ha centrado en los temas de lo que se llama la maternal world, o sea, o el muro materno, que se refiere a cómo las mujeres que tienen hijos tienen mayores dificultades en el trabajo. Por tanto, es una persona que maneja dos tipos de técnicas. Pero, fundamentalmente, nos vamos a centrar hoy aquí en su trabajo sobre cómo la estructura social infiltra los grupos y llega a generar la jerarquía de estatus dentro del grupo. ¿Cómo se considera esta cuestión? En primer lugar, se tiene en cuenta que las características socialmente significativas de estatus externo al grupo, pues por formación, por género, por estatus profesional, etc., influyen también los premios sociales, por ejemplo, el saber que una persona ha recibido un pago muy alto por un desempeño, también influye. Y, finalmente, por los patrones de intercambio de conducta. Es decir, el estilo comunicativo que tiene la persona. Si es una persona que habla rápido, con muchas palabras por minuto, que mira a los ojos, que tiene un tono elevado, esos son factores que contribuyen también a generar, lo que es nuclear en esta teoría, las expectativas de desempeño en el pequeño grupo interactivo. Es decir, que hay una serie de cuestiones que vienen de fuera, como si dijéramos, que van a influir. Después de generarse estas expectativas de desempeño, lo que sucede es que se da una desigualdad en la conducta en el grupo. Es decir, las personas que se espera que funcionen mejor, acaban funcionando más, hablando más, influyendo más. Es decir, es un poco una profecía que se cumple a sí misma. Y, finalmente, se genera la jerarquía de estatus. La idea central, que quizá en el texto no está tan bien desarrollada, es que desde fuera nos vemos influidos en lo que va a pasar dentro del grupo. Obviamente, esto no es de un determinismo absoluto, sino que, bueno, pues hay variaciones. Pero que sí, lo de fuera, la estructura social, va a influir en la interacción en un grupo pequeño que va a desarrollar una tarea, a través de las expectativas que se generan. Pongo un ejemplo. En un jurado, un médico que forme parte de un jurado, posiblemente va a generar más expectativas de desempeño que una persona que tenga una profesión de menos estatus que un médico. Por tanto, las características socialmente significativas son muy importantes a la hora de generar las expectativas de desempeño. Este aspecto es el que hemos destacado en el texto. Características, expectativas, desigualdad de conducta y jerarquía de estatus. Pero realmente no solamente son ellas. Vemos un poco la idea, se ve en esta gráfica, la gente viene al grupo con una serie de características y inmediatamente pensamos que van a desempeñar mejor, se da una interacción de grupo y, como decíamos antes, lo que sucede es que es una profecía que se cumple a sí misma. Si estamos hablando de un jurado, por ejemplo, es obvio que determinadas competencias específicas de los miembros del jurado, supongamos que hay un alumno que ha terminado un máster de Derecho Penal, pues bueno, obviamente va a tener más influencia en el grupo. Eso es una característica de estatus específica. Pero hay otras difusas, como la que he puesto como ejemplo anteriormente, del médico, que realmente no tiene por qué influir más que otros miembros del jurado. Pero eso sucede por las expectativas de desempeño que se han generado previamente y que son las que de alguna manera determinan lo que pasa en el grupo y al final esto cristaliza en una jerarquía de estatus grupal. Bueno, este era el punto que yo quería destacar porque, como les he dicho antes, lo que sucede es que en el texto hemos hecho hincapié solamente en parte del modelo para simplificarlo. Pero el modelo completo es tal como lo han visto. Vamos a pasar ahora al segundo punto que yo quería destacar hoy, que es la cuestión de la desviación de la norma. Podemos decir que en psicología, si ustedes ya han trabajado el texto, han visto los diversos temas, etc., vemos que se piensa que se da demasiado énfasis, o se ha hecho demasiado énfasis, en la conformidad, en la dependencia, en el seguir las normas del grupo, etc. Parece ser, desde el enfoque tradicional de la psicología social, es que la conformidad se da por defecto y el desacuerdo y la desviación de las normas se consideran que se dan raras veces. Vemos que el desacuerdo, la desviación, el desafío a lo que está establecido en el grupo, parece que es lo contrario de la conformidad y sobre todo de la lealtad, lo cual es un error bastante importante, es decir, que alguien que muestra desacuerdo no es desleal al grupo. Hay determinados grupos, por ejemplo, los grupos políticos, que lo que valoran mucho es la lealtad, y cuando alguien expresa un desacuerdo, pues a lo mejor su posición dentro del grupo político se vuelve muy precaria, porque hay esta idea que la lealtad supone conformidad. Entonces, los que se apartan del status quo, y los que defienden otras posturas, se les considera, como dicen los anglosajones, troublemakers, perturbadores, y se siente, bueno, que el grupo a lo mejor estaba mejor sin ellos. Vemos que esta ha sido la visión dominante en nuestro campo. Hay diversos experimentos clásicos en psicología social, que ya conocen ustedes seguramente, pues el experimento de Ash, de conformismo, perceptivo, el famosísimo y muy noticioso, digamos, experimento de Milgram, de la obediencia a la autoridad, y el experimento de la cárcel de Stanford de Zimbardo. Son clásicos experimentos donde lo que se presta atención es a la conformidad, más que a la independencia y a la rebeldía, que es el tema que voy a tratar de describir un poquito más adelante. Por ejemplo, en el experimento de Ash se dirige la atención al 12% que se conforma en todas las pruebas que se hacen durante el experimento, bueno, el experimento clásico de percibir unas líneas y decir sus dimensiones. Mientras que no se presta tanta atención al 24% que nunca se conforma. En el caso del experimento de Milgram, que como saben es de obediencia, que lleva a unos extremos que el sujeto que está participando, o participaba, porque estos experimentos ya no se pueden hacer por motivos éticos, resulta que esas personas seguían lo que les decía el investigador, la autoridad presente, y en un porcentaje muy alto de casos hasta extremos letales. Y eran personas normales, como usted y como yo, que se ven en una situación que obedecen a la autoridad. Y, sin embargo, no se presta atención al restante 37%, que hay un pequeño error ahí en la transparencia, que no se conforma y que abandona el experimento, dice que no puede seguir. Vemos también, por otro lado, que, por ejemplo, se ha tratado mucho en psicología social de los grupos al llamado efecto oveja negra, que consiste en calificar peor a un miembro del propio grupo que tiene una conducta poco normativa, que no sigue las pautas del grupo, en comparación a cuando es un miembro del exogrupo. Bueno, pues estas son tres tradiciones de investigación que, como decía anteriormente, ponen el énfasis en la conformidad. ¿Por qué este énfasis? Pues, en definitiva, porque lo que se trataba de estudiar en sus inicios era el comportamiento tan destructivo que se había producido en el mundo, en concreto en Europa, al seguir las pautas de dictadores y de autoridades absolutamente ilegítimas, pero que la gente seguía lo que ellos decían. Tenemos ejemplo de esto, no solo, desgraciadamente, de esa época, sino, pues, como sabemos todos, muy recientes en el caso de los estudiantes mexicanos que han sido eliminados siguiendo unas directrices de la autoridad en ese caso para, bueno, pues eliminarlos. Entonces, esa es la preocupación, es decir, el psicólogo social se ha centrado en el conformismo porque tiene unas implicaciones gravísimas en muchos casos y que la gente luego prácticamente no sabe cómo explicar, es decir, bueno, a mí me dieron una orden, yo la he seguido y también, insisto, por ejemplo, en las situaciones de guerra, yo confesaré que yo me alegré mucho cuando los soldados españoles volvieron de Irak rápidamente porque pensé, menos mal que no hay tiempo para que pasen cosas que luego sean absolutamente terribles y bochorrosas el saber que miembros de tu grupo han incurrido en esas conductas. Vemos, por otro lado, también, si hay hecho énfasis en la uniformidad, en todo un campo de investigación fascinante, que por cierto, en el curso virtual tienen un CD en el que se hace una dramatización del modelo del pensamiento grupal de Janis y ahí también se estudia cómo decisiones de grupos, de grupos de altísimo nivel político y gente muy cualificada llevaron a decisiones totalmente erróneas por mantener la cohesión de grupo y sobre todo que estaban sometidos a un líder que se llama promocional, un líder que no habla de todas las alternativas sino que tiene una alternativa ya clara que es la que quiere que se lleve a cabo de eso tenemos también ejemplos nosotros en nuestra política la decisión, por ejemplo, en la época del presidente Aznar de apoyar la guerra de manera unánime cuando todos sabíamos que había bastantes personas dentro del partido del gobierno que no estaban de acuerdo con esa posición. Bueno, pues ese tipo de decisiones que acarrean consecuencias enormes pues también ha sido un foco de atención desde luego todo el tema del pensamiento grupal como digo, ha sido un campo muy estudiado ahí se estudiaba la ilusión de unanimidad que todo el mundo piensa que los demás están de acuerdo y hay bastantes personas que en su mente tienen un pensamiento crítico pero no lo expresan se ejerce presión a los disidentes cuando alguien expresa el desacuerdo se le da un toquecito para que no diga nada hay la autocensura la gente que no se atreve ya se censura previamente antes de hablar y expresar su desacuerdo y lo que se llamaban guardianes de la mente bueno, Janis toma sus ideas de Orwell es decir, de las cuestiones de Orwell él lo traduce al campo de la psicología social el guardián de la mente es un sujeto que cuando tú vas a expresar un desacuerdo con el líder y con el resto del grupo pues te dice que no es el momento esto está documentado en la decisión de Kennedy y su grupo para invadir Cuba en Bahía de Cochinos pues se le acerca a la persona en cuestión le dice, mira, el presidente tiene en este momento muchísima presión no empieces a mostrar tu desacuerdo bueno, esto que está estudiado y documentado pasa en muchísimos grupos en el campo de la política bastante claramente pero vemos que desde hace un tiempo en psicología de los grupos se ha empezado a promover la atención bueno, hace 30 años en realidad el trabajo desde la perspectiva de Moscovici quien pone en cuestión este modelo funcional de la influencia unilateral desde arriba a abajo y la perspectiva de la conformidad con un modelo que se llama genético y que habla del efecto innovador de la influencia de la minoría que se caracteriza por el desacuerdo con las normas vigentes y con el status quo entonces intenta el cambio social esto lo ha estudiado en todos los posibles ángulos y es realmente enriquecedor yo les pondré un ejemplo hace un tiempo cuando comenzó el movimiento del 15M pues la gente enseguida cuando aquello se acabó esto se ha acabado y entonces yo comentaba basándome en esta investigación en psicología social decía esto ha acabado de empezar y estamos viendo los resultados de aquello es decir, que bueno ahí Moscovici ha hecho un trabajo interesantísimo sobre el poder de las minorías él decía de una manera un poco humorística que los franceses dicen chercher la femme y los psicólogos sociales han dicho durante mucho tiempo buscar la dependencia y todo será explicado es decir, el conformismo el modelo funcional que él llama a un inciso Moscovici ha muerto hace muy poco y ha sido uno de los más grandes psicólogos sociales europeos que hemos podido conocer su trabajo y que nos ha enriquecido a todos muchísimo vemos que sin embargo también a pesar de esta tendencia a mirar el cumplimiento la dependencia seguir la norma la influencia ha habido trabajos que han ido en una dirección distinta por ejemplo el trabajo muy interesante y original de nuestros colegas de la autónoma Fernández Dolz y Luis Oceja sobre las normas perversas que eso es una norma perversa según estos investigadores es una norma que genera un incumplimiento sistemático que no se cumple que es explícita y es incumplible en el sentido de que la autoridad que la promulga no tiene los medios de controlar el cumplimiento o no esto que parece así bueno pues una cosa bastante neutra parece que está a la base del comportamiento de la corrupción de la desmoralización de los grupos y tiene además una consecuencia secundaria que es que las personas que ejercen de esta manera normas perversas incumplibles y cuando se cumplen es de una forma arbitraria porque eso no se cumple respecto a algunas personas que es cuando la gente habla de agravio comparativo si esto no se cumple nunca ¿por qué me toca a mí? entonces el ejercicio de ese tipo de norma el imponer esas normas según estos autores lo que genera y lo han demostrado con investigación es una pérdida del poder del que lo ejerce es decir diría yo pérdida de prestigio yo creo que el escenario de España en este momento nos da múltiples ejemplos de este proceso que se inició pues hace ya bastantes años más de 20 años del estudio de las normas perversas que bueno pues en los países del sur de Europa parece que son bastante frecuentes que existan vemos que ahora ya en los últimos tiempos en los últimos 5 años o 4 o 5 años ha habido una perspectiva de centrarse más en la desviación en los grupos en la rebeldía en lo que produce la rebeldía y los autores como Hornsey y sobre todo Yolanda Yeten que están en Australia en la universidad en el sur de Australia estos autores lo que nos están diciendo es que es muy interesante la función del rebelde y yo creo que la imagen lo trata de demostrar entonces bueno la pregunta es la vicensión el desacuerdo la desviación es perjudicial para los grupos sabemos que las personas y eso también ustedes lo han podido estudiar en el texto tenemos dos motivaciones básicas en la pertenencia a los grupos por un lado mantener nuestra individualidad nuestra diferencia respecto a los demás y también sentirlos incluidos entonces bueno pues nos movemos en esos dos polos entonces tendríamos también otra cuestión que ya le habéis bozado antes que es la lealtad está reñida con el desacuerdo o con la desviación la lealtad al grupo como decía antes hay grupos que piensan que sí que lo dan por supuesto y no solamente los políticos también en el campo académico hemos tenido bastantes ejemplos de esto por otro lado podríamos empezar un poco a distinguir conceptos la desviación se interpreta como violación de una norma grupal tiene que tener se relaciona con un contenido de una norma específica y que es importante para el grupo que no es una norma trivial que se da en un determinado contexto es decir que por ejemplo el no pegar a una persona que parece que es una norma bastante aceptada sin embargo si tú eres un poseedor pues en un contexto puedes pegar y además te premian por hacerlo y en otro pues sería completamente inadecuado y también se dan cambios con el tiempo bueno hay alguna frase por ahí de Merton que es interesante dice los que eran los disidentes los heréticos los renegados etcétera luego con el tiempo a lo mejor se convierten en los héroes es decir que bueno hay que contar con que esta desviación de la norma es contextual tanto situacional como temporalmente el desacuerdo bueno pues es una definición bastante fácil de aceptar es simplemente disentir con las normas de grupo la acción de grupo o la decisión de grupo es decir mostrar la discrepancia que uno siente ante determinadas cuestiones entonces se ha tratado en los últimos años como digo se ha dirigido mucho más la atención a estos procesos y es lo que yo querría destacar porque nuestro texto es anterior a estos desarrollos en primer lugar se ha tratado de ver cuáles son los motivos de la desviación uno de ellos es la desvinculación la deslealtad y la pérdida de respeto hacia el grupo es decir que hay veces que ya un grupo que nos interesaba deja de interesarnos y entonces nos desvinculamos y no cumplimos normas pero hay otra que es la opuesta y para mí es interesantísima es la lealtad y preocupación por el grupo si tú estás viendo que estás en un contexto de tu trabajo o de la política o donde estés que te gusta y te interesa el grupo te identificas con él y pasan cosas que no te gustan entonces tienes que mostrar por lealtad tienes que mostrar la desviación también tendríamos el ejemplo que señalaba antes de la rebelión moral cuando las convicciones morales de una persona están en desacuerdo con lo que está pasando o con las normas de grupo el ejemplo del experimento de Milgram que hubo bastantes sujetos o participantes que se marcharon porque no podían seguir con aquello luego estaría un deseo de expresar la individualidad o la diferencia el carácter único que a todos nos gusta parecer que es creernos y que los demás vean que somos únicos e irrepetibles y luego estarían ya el aspecto más negativo de la desviación que es cuando uno al desviarse pues tiene premios tangibles o ganancias de tipo económico etcétera derivadas de la desviación que eso sería pues ya un comportamiento corrupto vemos por otro lado que el grupo ante la desviación ¿qué le sucede? pues lo puede vivir como una amenaza a la positividad del grupo que alguien discrepe amenaza la cohesión amenaza la consecución de los objetivos del grupo es verdad que cuando alguien disiente pues cuesta más llegar a una decisión cuesta más llegar a lo que nos habíamos propuesto en el grupo en el texto hay ejemplos de una investigación muy interesante de Kulvansky en Israel en la que se muestra como cuando un grupo tenía que tomar una decisión y los objetores por decirlo así que eran cómplices del experimentador expresan su disensión o su desacuerdo hacia el final de la sesión pues cuando hay que llegar a la decisión hay una respuesta de mayor rechazo y luego también puede ser una amenaza a la autoimagen es decir que en este momento en el contexto español que en un grupo político que quiere demostrar que es totalmente no corrupto pues que te saquen cuestiones y haya sujetos o miembros del grupo que tengan conductas desviadas pues es algo que daña enormemente a la imagen ¿no? vemos que últimamente en la investigación que recogen estos autores que he comentado el desacuerdo se considera que aumenta la calidad de las decisiones grupales y de la creatividad toda la investigación sobre minorías demuestra como el pensamiento promovido por la minoría en contra de lo que está establecido puede generar una visión divergente de los problemas y una mayor creatividad la desviación también los autores sociológicos como Durkheim vienen a decir que la desviación también puede servir indirectamente a la afirmación de los valores de grupo llama la atención hacia formas alternativas de la conducta y promueve el cambio social bien yo creo que esto resume un poco la nueva forma de ver la desviación que curiosamente en sociología siempre se ha valorado mucho más que en psicología social que se ha centrado como decía anteriormente en el conformismo en seguir las pautas etcétera también hay datos que indican esa mayor valoración del desacuerdo hay un fenómeno estudiado recientemente por uno de estos autores que yo he comentado la sensibilidad intergrupal que consiste en que se aceptan mejor las críticas de un miembro del grupo que las de alguien que viene de fuera que sea del exogrupo porque se consideran que las críticas del miembro del grupo tienen mayor legitimidad y están bueno se atribuyen a que quiere cambiar para mejor al grupo pero en casos de conflicto intergrupal esto ya se ve de otra manera o sea no se ven tan bien esas críticas y bueno yo creo que tenemos ejemplos para mí hay casos clarísimos cuando vemos las reacciones absolutamente drásticas contra aquellas personas que se atreven a criticar al grupo bueno yo pondría un ejemplo muy extremo pero en nuestro país los historiadores que se han permitido el criticar al propio grupo en su actuación durante la guerra civil pues han recibido inmediatamente una sarta de críticas y de rechazo porque no se puede aceptar que mi grupo haya hecho cosas malas esto es un tema que yo creo que es muy interesante porque en mi opinión como decía anteriormente puede estar demostrando la máxima lealtad al grupo el comentar o el decir en público las críticas y luego por otro lado estaría con el desacuerdo una demostración de flexibilidad y la capacidad de aceptar la pluralidad es decir la variación el orgullo por decir somos una sociedad o un grupo que aceptamos puntos de vista distintos bueno esto era básicamente lo que les quería contar les animo a que hagan ustedes su propio síntesis en el grupo en el libro elegido un tema como es el de la dependencia y la desviación que yo creo que tiene anclaje en diversos temas no solamente en el más directamente relacionado como es el de estructura de grupos y bueno pues nada más que comentarles también que esta nueva posición respecto a la desviación está recogida muy detalladamente en un artículo de estos dos autores de Hornsey y Jetten en el Annual Review of Psychology del año 2014 entonces bueno pues el que maneje inglés yo le sugeriría que trabajara sobre ese texto que está bastante disponible muchas gracias y y y y y y y